Y mire, le cuento, ¿se acuerda que empezaron este tipo de letreros por la Ciudad de México donde alguna persona le pedía perdón a Laura porque supuestamente había una infidelidad ahí? Bueno, pues ya salió la respuesta de Laura. Y mire lo que dice, se supone que estaban a punto de casarse estas dos personas, ya vimos que se llama Javier, Javier y Laura. Pero pues Laura lo mandó a volar porque este le fue infiel. Ella contestó de la misma forma y dejó una serie de mensajes. En uno le dice, Javier, expresarte es tu derecho, pero esto no es romántico. O no, Javier, esto no se arregla con una chela. Y luego puso, me prestaron este espectacular para decirte que me elegí a mí. Y el más revelador, este, fíjese. El tamaño de tus mentiras sí importa. Ay, papito. Como ese Javier ya. Un poco fue romántica en sus respuestas.